Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Univisión del fin de semana. Una particular combinación de fuerzas atmosféricas amenaza por partida doble a México con la llegada de un huracán desde el Golfo de México y de una tormenta desde el Pacífico. Las zonas que podrían ser afectadas son muy extensas y como nos explica Paulina Gómez, desde la Ciudad de México ya comenzaron las evacuaciones en algunos estados. Los sistemas meteorológicos amenazan a México, pues afectan 30 estados del país en este fin de semana largo por los festejos patrios. Ingrid ya es huracán categoría 1. Ya es un sistema bastante potente, fortalecido, organizado en el Golfo de México. Por ser de los ciclones de septiembre ya es un ciclón también con tintes erráticos, semistacionario por momentos. Ingrid se ha magnificado y tiene rachas de viento de más de 90 millas por hora. Se espera que impacte entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz el lunes. Ahí se instauró la alerta máxima. En la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla se sentirán los mayores efectos de Ingrid, que serán lluvias de intensas a torrenciales. Una vez que entra tierra, dejará precipitaciones en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Campeche e Hidalgo. En Veracruz, 5 mil personas ya fueron evacuadas. La tormenta tropical Manuel también se aproxima al país, trayendo lluvias con densos nublados, vientos y oleaje. Tiene efectos desde las costas de Jalisco hasta Chiapas y entonces va a estar generando una gran cantidad de arrastre de aire húmedo inestable proveniente del Pacífico. Este sistema afectará a Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco y los estados del interior, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Querétaro, Aguascalientes y Nayarit. A causa de las torrenciales lluvias que deja Manuel, en la autopista del Sol, que va de la Ciudad de México a Acapulco, Guerrero, hubo un accidente vehicular que dejó seis víctimas mortales, dos eran niños. En Oaxaca se desbordaron cuatro ríos, lo que dañó al menos 150 viviendas. Ingrid y Manuel conforman un sistema único y de alto riesgo. Como están muy cerca uno del otro, están interaccionando. Un efecto de interacción mutua se le llama efecto Fujiwara, en donde normalmente uno rota en sentido del otro. Los efectos de estos fenómenos perdurarán por las próximas 96 horas, por lo que en los estados más afectados ya se activaron albergues para brindar refugio a los habitantes de zonas de alto riesgo. Por las lluvias en algunos municipios de Tamaulipas se suspendieron los actos conmemorativos de la independencia, mientras que en Hidalgo tres personas murieron y una más en Puebla. Las autoridades exhortan a la población a atender las recomendaciones de protección civil. En la Ciudad de México, Paulina Gómez, Univisión.